¿Puede alguien explicarme por qué Purella lo está petando tanto? ¿Vale? En mi canal, no lo entiendo, de verdad, vídeo que subo, vídeo que pilla 10.000 visitas, 1.000 likes, ¿qué está pasando? Gente, yo soy un streamer, yo soy un youtuber pequeñito, ¿vale? Soy un youtuber pequeño que tiene apenas 20, bueno, tenía 22.000 suscriptores, ¿vale? Antes que subiera el primer vídeo de Purella. Los vídeos tenían, yo qué sé, algunos, los que menos tenían 100 visitas, 200, 500, 700, los de iZack pillaban 2.000, 3.000, si era un vídeo muy bueno. Bueno, de repente subo Purella, llegáis en manada a este canal, 3.000, 4.000 suscriptores, 80.000 visitas el primer vídeo de Purella, el segundo tiene creo que 20.000 ya, el tercero 15.000, 15.000, 20.000... ¿Qué está pasando? ¿Qué os pasa con Purella? O sea, no dudo de la calidad del juego, me lo estoy pasando como un enano con este vídeojuego, me pica muchísimo, me encanta, pero... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la magia de este vídeojuego? Me tiró 40 minutos. Es que, de verdad, me paro a leer comentarios y decís, hostia, ¿en qué momento han pasado 40 minutos? He visto 40 minutos y parecen 5. No lo entiendo, no lo entiendo, chicos, ¿qué está pasando con Purella? ¿Qué pasa? O sea, feliz, ¿vale? Y me alegro por Alba Mayo, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene este vídeojuego? A YouTube le encanta Purella también. Están todos los directivos de YouTube jugando Purella. No sé qué está pasando, pero bueno, vamos a disfrutarlo, ¿vale? ¿Qué tal? Soy Gerier, bienvenido a un episodio de Purella. Vamos a darle. Bueno, ya me habéis explicado cómo se desbloquean las skins doradas. Para conseguir las skins doradas hay que... ser un puto pro. Desbloquear todo, ¿vale? Eso es lo primero. Hay que desbloquearlo todo. Cosa que no va a ser fácil, nos va a llevar tiempo. Pero bueno, hay tiempo todavía. Cero prisas. Ay, no he confiado en mí mismo. Hostias, este no sé cómo se juega, ¿eh? Ah, vale, aceleras un lado a otro. Ese no lo entiendo, tío. O sea, se me da muy mal. Lo entiendo, pero se me da muy mal. Y este también se me da mal, ¿eh? ¡Fuera! Hola, vejita. Aquí soy un pro, ¿eh? Aquí soy un pro, ¿eh? Vale, espérate. Ahí estamos. Lo voy a dejar en 0%. Dos. ¡Muertos! Vale, 10%. O sea, lo que... Joder, desbloquear cosas... O sea, desbloquearlo todo va a llevar tiempo, ¿no? Bueno, tenéis prisa. ¿A qué no? ¿Qué vídeo? ¿Cómo estamos desbloqueando? ¡Ay! Quiero conseguir el de 50 ganicas sin morir. ¿Vale? Me haría muy feliz conseguir el logro de las 50 ganicas sin morir. Pero no va a ser fácil, ¿verdad? Puto teleférico, tío. ¡Ve! Hostia, es que el de chippet no es fácil, el movimiento, ¿eh? ¡Ay! Es bastante complicado el de chippet. Vale, he hecho 50. ¿Cuántas veces he muerto? Dos, ¿no? O así. Quiero conseguir el de 50 sin morir, tío. Ese es mi objetivo de hoy. 50 ganicas sin morir. Y también hay uno de 70 sin morir. Es que ese no debe ser fácil, ¿eh? ¡Patito! El patito. El minijuego del patito. ¡Toma! Minijuego de patito. Yo lo tiro todo. No importa. ¡Cling, cling, 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 cling! Otra cabra. Vale, let's go. Espérate. ¡Ay, qué guapo! ¡Ey, este me gusta! Este es facilillo, ¿eh? El del patillo es fácil. Bueno, ¿y las canicas dónde están? Vale, focujerio. Vale. ¡Focus, papito! Casi me mato, tío. No, el teleférico no, el teleférico no. El teleférico no. ¡El teleférico no! ¡Joder! ¡Cómo asque! ¡Cómo lo odio! ¡Qué asco! Ese minijuego... Yo le metería un rework. Habría hecho el logro de las 50 canicas seguro, tío. Si no fuera por el puto teleférico. Ahí va. No. No lo había hecho. Qué guapa la espada negra, ¿eh? Este es complicado, tío. Este no es fácil, ¿eh? De verdad, os lo prometo. Este no es fácil. No. Nice. Minijuego nuevo. El cangrejo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Héloa! ¡Héloa! ¡Cómo rebotan ahí abajo! Vale, otro buce bomberos este Y... Pam, pam Pam, pam Vale, ya estaría Venga, volvemos a intentarlo Una Dos ¿Qué me ha dado? Me ha dado un trozo asteroide, ¿no? Opa, se me ha ido para la derecha del todo, tío Tengo la cruceta mal, ¿eh? Tengo la cruceta jodida, tío A veces se desplaza de golpe A un lado El pingüinito cada vez se me da mejor, ¿eh? Me gusta mucho Uf, casi me mato Vale, bien, 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 bien Voy mejorando el tema muertes, ¿eh? Joder, ¿en serio? ¿En serio? Joder, ahí está Bueno, a ver si es lo que va algo Uno más que sea Vale Más que sea uno, está bien Otra vejita Vale, bien Si te quedas muy atrás Hay un momento que tienes que saltar dos al mismo tiempo Si no, si no saltas dos cactus a la vez Te quedas atrás y te despiertas Igual el truco Es empezar lento Es empezar lento Matarte mucho al principio ¿Vale? En una run Para que disminuya la velocidad Y empezar lento Me gusta el patito Patito El murciélago también se me da mejor Pero este minijuego es horroroso, tío El puto teleférico es un puto cáncer ¿Cómo demonios te vas a sacar 100 canicas en el teleférico, tío? Sin que seas un puñetero robot ¿Sabes? ¿Cómo te vas a sacar 100 canicas en el teleférico de los cojones? Uno, 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 uno Ahí estamos Shippet Mucha fuerza, ¿no? Vamos ¿Este es de los pistoleros? Ah, no, los pingüinitos Ese es nuevo Vamos Vamos Qué bonito, ¿eh? Nueve desbloqueables Creo que nunca había conseguido el nueve El cangrejito La ranita Patito El juego Esa es una mosca Minijuego nuevo Creo que hemos desbloqueado toda la música ya, ¿eh? Ya no salen discos de música No salen discos de música No salen discos de música Antes hablo La araña Spiderman, tío guapo Está guapo ese calamar, ¿eh? Uh, qué guapa es esta música Qué guapo está esto Qué guapo está ese Esto es como un calamar templario, ¿no? Bueno, templario Es como un obispo Lleva como la mitra a un obispo, ¿no? Ay, casi me dan Pero coge canicas, bobo Ay, la ardillita ¡Mierda, tío! Estaba a punto de los 50 Me tiene que tocar la puta ardilla ¡Ay! Qué tenso me pongo, ¿eh? ¡Dios! Me tiene que tocar la puta ardilla Oye, ¿quieres meter una? Me cago en mi muerto Minujuego Bueno El flamengo que faltaba Perfecto Cuatro Qué mala suerte Quieto Joder Joder ¿Ese minijuego cuando se acelera El del barco? Despídete, ¿eh? Despídete El mundo cruel Vale Aquí hay un punto En el que tienes que saltar dos Ahora, por ejemplo ¿Ves? Para poder colocarte otra vez En buena posición Aquí otra vez Dos Si no haces eso Te revientas Uf, Dios mío ¡The Master Sword! 60 canicas ¿Cuántas veces morí? Morí bastantes, ¿verdad? Joder Herier ¿Se viene? Dame un 9, tío Dame un 9 Yo supongo que es un 50-50 esto, ¿no? Let's go Qué guapo 9 desbloqueos ¿Nuevo minijuego? Uy, casi ¿El brócoli? ¿Nuevo minijuego? El Sonic La ardilla Sonic Qué guapo ¿Es la última araña? No, queda una Ratoncito Me la han dado repetida, ¿eh? Me la han dado repetida Ay, yo pensé que no se iba a repetir nada Hasta que lo desbloquearas todo Pero no, sí Se repiten Hombre, lo suyo es que no te dieran repetidos Hasta desbloquear todo, ¿no? Eso habría estado mejor Me acuerdo de este Este me gusta mucho, ¿eh? Este me gusta Ojo, ¡eh! ¡Pum, pum, pum, pum! A veces dudo, tío A veces me confundo con el gatillo A la hora de subir y bajar Y me estampo Soy donatelo No es tan difícil del flamenco Joder, vaya gallo No es tan difícil del flamenco, ¿eh? Si le pillas bien el truquillo A lo de desplazarte Y volver hacia atrás No es tan complicado Vamos Dame un 9 Dame un 9 A ver Un minijuego nuevo La rana azul la que quedaba La ardilla Batman Un sable Es un sable de luz, ¿no? Un 1, ¿en serio? Con un 50% me hace un 1 Nuevo minijuego ¡Pum! ¡Joder! ¡Qué rápido ha ido hacia la derecha! ¿Habéis visto? Oye Esto va muy rápido Tío Tío Vale A mis chips se me da un poco mal A mis chips se me da un poquito mal ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Es muy difícil conseguir todo eso sin morir Es muy difícil conseguir 50 sin morir Ya imagínate 70 Casi nunca consigo 70 De hecho, mi récord creo que es 72 O sea, 72 en el mejor de los casos Imagino que tendrás que quitar algunos minijuegos que molesten y ponerte solo en los que creas que puedes ganar mucho, ¿no? Se puede hacer eso Desactivarte ciertos minijuegos Por ejemplo, el teleférico quitártelo ¡Qué guapo ese patito! Quitarte ciertos minijuegos en los que sabes que vas a morir todo el rato Vas a conseguir muy poca Y dejarte solo aquellos en los que estás convencido ¿Sabes? De que vas a sacar muchas canicas Eres cool, vas Es difícil, ¿no? Es difícil ¡Bah! ¿Qué pasa si salgo ahora y vuelvo a empezar? Ah, tengo que tirar dos canicas Bueno ¡Ay! ¡Ay! Vale, bien El del barco ¡Me cago en tus muertos! ¡Qué difícil eres! A ver si es dudo, tío ¡Uy! Hace tiempo que no va a salir a este ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Casi me mato! ¡Wow! ¡Qué difícil es shipping, tío! ¡Ah! ¡Que puedo salir por el otro lado! ¡Eso no lo sabía! ¡Eso no lo sabía que podía salir por el otro lado! Ni tan mal, ¿eh? No lo he hecho mal ¡Ups! ¡Uno! ¡Ah! Quedan dos patitos, nada más ¡Ese no! ¡Ahí no, tío! ¡Vale! ¿Otro uno? ¡Ah, no! ¡No se hay nueve! Patito negro ¡Qué bonito! Y el patito acabo de desbloquearlo, ¿eh? ¡Hostia! La cabra satánica Otro barco de chips ¡Ah, no! ¡Es el de las lanchas! Este es aquí Vale Se puede conseguir, chicos Se puede conseguir Es que si te da un proyectil random ¡Qué graciosa la forma de andar! ¡En serio! ¡Ah! Vale que me ha dado me ha dado un coco evidentemente pero ¿dónde están loco? el patito de los cojones se las trae el patito de la capos vale, este me gusta me maté al final, ¿verdad? aquí, aquí, aquí 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 cinemática, seguro cangrejito sale muy poco, ¿no? el del cangrejo bueno, es que ya tengo tantos minijuegos full cangrejos ahora acabo de sacar el patito en este vídeo ya tengo todas las skins me falta la dorada nada más cangrejo un pikachu un pikachu un intento más, chicos un intento más de las 50 canicas sin morir vale grande donatelo vale, bueno pero coge algo, ¿no? ¿no, Javier? qué difícil no, me quedaba una me quedaba una, tío un puto teleférico qué asco el minijuego eso es muy difícil me quedaba una me quedaba una, tío qué triste estoy una más uno más se puede ah 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 ¡Gracias! Es que este tengo que hacerlo con los gatillos Porque como lo hago con la cruceta Se me va el personaje de un lado de golpe Porque no sé si es mimando, tío O es el juego Yo creo que es mimando Tiene que ser mimando Oye, lo de las 70 sin morir Me parece una fumada, ¿eh? 50 sola Que poco estoy haciendo últimamente, ¿eh? Uno, en serio Bueno, he desbloqueado bastante este capítulo Muchísimo desbloqueado Una ovejita La última cabrita que faltaba Ahí va, se me escapó Último intento Es que el fuego, de verdad Qué mal se me da este Se me da un poquito mal Me mato Está a la máxima velocidad No, ¿no? Joder Me llevaron por delante Como piloto Como piloto, coño Eh, la ovejita La de aquí nueva 60 canicas Tío, es que llegar a 70 Me parece una fumada, ¿eh? De complicado 40 Mierda Mierda Último intento Qué bonito Me quedó una espada Solo Otro barquito Tres barcos quedan Mira Qué guapa está esa espada La reñita que me quedaba Let's go Toma Nuevo minijuego Está guapo el cangrejito ese, ¿eh? A ver Este está guapo, ¿eh? Este minijuego me gusta Aquí se pueden conseguir Muchas canicas, ¿eh? En ese Joder Y mira que el del murciélago Lo tengo controladillo, ¿eh? Ah, qué pena, tío Primera vez Primera vez que me mato con el patito Uf, la inercia, tío Dios, qué difícil es jugar este Es que si no jugo a Shippet Soporto el teleférico, tío Soporto el teleférico, tío Treinta y pico Hecho en este, ¿eh? Tres Último intento, último intento Último, ya Definitivo El último Ese lo tengo ya, ¿no? Ah, no Noventa por ciento Dame un ocho, loco Cinemática Creo que nunca he sacado el ocho, ¿no? ¡Vamos! ¡Joder! El barquito que faltaba Otro barquito de Shippet ¿Es que es? Ah, vagoneta Otra más Otro minijuego Let's go ¿Cuántos minijuegos había? Treinta y pico, ¿no? ¿Cuántos llevo? Y el último es Minijuego Vale, último ya Definitivo Último Último Última run Vale Qué guapo el avión este militar, ¿no? El avión de camuflaje Guapísimo Vale, cuida con el Pikachu Vale, cuida con el Pikachu Lo conseguimos, ¿no? Vamos a por la setenta No Ya no tenía dónde ir Las podía haber conseguido, tío Bueno, me mato Podía haber conseguido las setenta canicas Mira, las podía haber conseguido Las podía haber conseguido, chicos Las podía haber conseguido Eh, pero no me han dado ningún logro No me han dado ningún logro ¿He hecho algo mal? ¿He hecho algo mal? Vale, no me han dado nada Tortuguita Las tiro todas No hay más Cinemáticas Joder, cuántas cinemáticas, ¿no? Los caballos pistoleros Toma Qué bueno soy El último al chippet Uh, me quedó un cangrejito nada más Mira, ahí está el cangrejo Y así empiezan a repetir algunas skins, ¿eh? Pagoneta Vale, pues ya estaría Chicos, ahí está Ya estaría Eh, ¿qué pasa? Lo de las cincuenta sin morir Las he cogido No me han dado ningún logro No hay ninguno a las cincuenta Sino a las setenta No lo sé En fin, espero que os haya gustado el capítulo Ha estado bastante intenso Nos vemos en el siguiente, chaito No hay ninguno a las cincuenta 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 Gracias.